Y esta vía quedó muy buena, muy buena quedó, porque cuando yo llegué aquí al Quindío, esto era una trocha. En realidad esto era una huecamenta, eso de entrando a Ciscasia, se perdió todo el pavimento y eso, mejor dicho, ahí se quedaban los carros pegados. A uno de aquí a Ciscasia no se gasta ni los 15 minutos y a Montenegro lo mismo. Antes se ha gastado como una hora. Salía uno aquí y tenía que traer hasta fiambre para poder aguantar. Tengo un lote de café, aquí hay cerquitito, aquí a 15 minutos y aquí en la central, porque la gente entra y compra el platanito y todo eso, más fácil. La gente no se esquiva de entrar. Es que ya con esta vía así como está, la verdad que eso es una belleza, es una belleza porque todo se facilita para uno hacer las cosas.